¡Hola! ¿Qué tal? ¿Bien? Vale, 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 no, vale, vale, bien, me alegro, vale, no, me alegro, vale, bien, bien, espero que estés bien, vale, un besito. Bueno chicos, en el día de hoy estaremos jugando a Akinator, hace muchísimo tiempo que no juego, pero antes de nada tendré que hacerme un saludo como siempre, ¿no? Es que no sé qué me ha pasado hoy, que se me ha olvidado hacer el saludo, así que nada, vamos a hacer el saludo. ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¡Gavirán! Y bienvenidos al canal de Gabi, donde ya sabéis que la variedad que te guste y bienvenidos al nuevo vídeo del canal, gente. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Qué tal estáis, chicas? Espero que estéis todos y todas muy bien, muy contentos, muy contentas y muy, muy felices. En el día de hoy estaremos jugando a Akinator. Madre mía, esta página, hace cuánto tiempo que no la toco, hará un año que no juego. Y ha pasado tanto en un año, ha pasado tanto, o sea, ha cambiado tanto este canal, y es que ha cambiado tanto que desde la última vez que jugamos, por este canal han pasado 14.000 personas, o sea, fijaros, o sea, que se dice pronto 14.000 personas, es que, wow, desde hace un año que no jugamos, y sinceramente tengo muchas cosas que comprobar aquí, ¿eh? Y este hombre y yo tenemos cosas pendientes. Pero bueno, chicos, todo eso lo veremos en el vídeo de hoy, y no, no me escapa de ningún malicomio con estos pelos de loco que llevo. Pero bueno, ya sabéis que me tengo que cortar el pelo tarde o temprano, pero sigo siendo igual de este, ¿no? ¿Sigo siendo igual de este? ¿Eh? ¿Sigo siendo este? ¿Sí? 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 Madre mía, así que se me va, se me va muchísimo la flapa. Así que nada, hola, soy Akinator. Para empezar el juego, haz clic en jugar, así que nada, ¡uh! Comienza la partida. Primer personaje que buscaremos aquí en Akinator. Madre mía, se me está petando esto a culas se ve. Vale, comencemos. Primer personaje o primera cosa, eh, persona en la que pensaremos. Hace muchísimo tiempo que no juego, y la última vez me busqué a mí mismo, a Gaby, el canal de Gaby. Y muchísima gente me ha dicho que aparezco aquí. Lo desvelaremos ahora. ¿Estará Papi Gaby? ¿Papi Gaby estará aquí en Akinator? Pues puede ser muy interesante, de veras, así que piensen en un personaje real o justicio. Voy a intentar adivinar quién es, ¿vale? Así que lo pensamos. El canal, bueno, Gaby, ¿vale? A mí, vale, a mí, el canal de Gaby. Pregunta número uno. ¿Su personaje existe realmente? Claro que sí, estoy aquí. Puro parecer de otro planeta porque soy demasiado shock, pero sí, estoy aquí. ¿Su personaje es una chica? No. Es español, sí, soy español. Esto es famoso. Ojo, 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 sí. Tiene algo que... Bueno, 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 ya nos vamos para el planeta Vegetta y no, nos estamos alejando bastante. ¿Por ser un gato o gata? Madre mía, chaval. ¿Pertenece a una serie de Inuyasha? ¿Qué es eso? Inuyasha. ¿Tiene relación con el rey Xanime? ¿Puede ser un Stan? No. ¿Tiene hermanos? No. Me gustaría tener a las mamitas para jugar con ellas a las casitas, para lavarles el pelito, para que necesiten ayuda en la ducha, ese tipo de cositas que hacemos con las hermanos, ¿no? ¿Le gustan las rosquillas? Pues no lo sé, hay veces que sí, hay veces que no. La última vez que me comí una rosquilla, tuve que pedirle cambio. ¿A su personaje le gustan las rosquillas? A ver, sí y no. ¿Por qué te digo? Porque la última vez que me comí una rosquilla, tuve que pedir el cambio en un partido de fútbol, porque me estaba cagando. Me comí un puto donut, y ese donut me hizo que me estuviera cagando en el partido. Madre mía, tuve que pedir el cambio, pero qué triste, qué tristeza, madre mía. Así que voy a decir que no, eso me ha dolido. ¿Tiene pelos en la casa de fútbol? ¿Qué sí tengo, chaval, madre mía? ¿No puedes poner sí largo? Tiene que ver algo con un tono, por favor, madre mía. ¿Despaita Andrés? ¿Te gustan los tigres? A ver, no me gustan los tigres. O sea, a ver. Porque sabéis, sabéis, mi pasión en el mundo no son los tigres, ¿me entendéis? Que son más bonitos que todas las cosas, pero no son mi pasión, ¿vale? No, no, no está dentro de mis planes. Muchas lentes con frecuencia, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Qué mierda! ¿Qué tal con tanto? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué tal con tanto? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Qué tal con tanto? ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡La justa de la luna, güey! ¡No más! ¡Madre mía! Bueno. Ahora, como hemos pensado en Papi y Gaby, pensaremos en alguien que también es muy top. Pensaremos en mi colega Manolete. ¿Se lo conocerá? ¿Akinator a Manolete? ¿Tú qué crees que te reconocerán o que no? Me lo tomaré como un sí. ¿Es una persona real? No, es más... ¿Qué iba a decir? Sí, para mí no es alguien que es real, tío. ¿No es una mujer, Manolete? No, hombre, no. Manolete que va a ser una mujer. Sí, personaje que te hizo famosa gracias a Internet. Sí. ¿Ha residido en España? Sí. ¿Por ser un gato-gata? Bueno, la respiración es tanto de hoy como mía, la gatita. O sea que sí. Ha aparecido. ¿Has aparecido tú en Show Park? ¿Dónde está la etiqueta? Ahora quedó bien que el puto Manolete tiene cara de estar en Show Park, tío. Si os fijáis en la cara del Manolete, tío, tiene cara de sí, ¿eh? De ser un personaje de Show Park, tío. Tía, vas a poner... No sé. No. ¿Debe su fama a videojuegos? Vamos a decir que sí. Por el canal. ¿Manolete compone sus canciones? Bueno, alguna sacará. Pero... No. ¿Tiene un gato negro? No es negro de mi gato. ¿Vivió en Francia? No. ¿Puede blindarse? No. ¿Le gusta ver misterios misteriosos? No. ¿Metalero? No. Salió campeón de la Copa América de 2011. Sí. ¿Contribuyó a la enfermería? ¿Tu personaje es...? Uh. No. Madre mía, el Manolete. El Manolete, tío. No. Madre mía, el Manolete. No. 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 Madre mía, el Manolete. No. ¡Suscríbete!